Amigos Amigos Vamos Amigos 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 Es canchada, mira ilusente Debe la mirada, me tomo la mano Y siente a los caños Abrazo, me abraza y me saca De mal, de mal, de mal, de mal Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Así es su vida, así es su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, primera mirada Le pongo la mano y si te amas de ello Abrazo una masa y empieza a intentar De mal, de mal, de mal, de mal, de mal Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Así es su vida, así es su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor De mal, de mal, de mal, de mal De mal, de mal, de mal, de mal, de mal ¡Suscríbete al canal!